Hemos empezado a partir de las 9 de la mañana con la clase pública, eso fue lo que se decidió ayer en la Asamblea Interclaustro e Intersectorial. Ahora estamos trabajando con el tema de la radio abierta y bueno, ya hemos traído folletos como para difundir este trabajo en conjunto que estamos haciendo con los distintos gremios y anunciando también las medidas para la semana que viene, que también hay dos días de paro. Por otra parte, en Buenos Aires están varios de nuestros compañeros de la Comisión Directiva en un congreso de Conadu, que donde se está trabajando a nivel país, los pasos a seguir y cómo se va a organizar también la marcha federal, que es el miércoles que viene, allá en Buenos Aires. Vemos que es muy importante la participación hoy en la plaza, teniendo en cuenta que se han unificado también los gremios. Creo que es un aspecto clave, porque la educación es en todos los niveles y vemos que hay distintos niveles educativos, distintos profes de otros colegios, además de los universitarios y también vemos que está la familia acompañando, que hay pequeños que acompañan a sus maestros, así que es muy importante. Ayer cuando estuvimos con el Rosarito Vero acompañando, inclusive se acercaban los alumnitos, nene de 3, 4 años con sus padres, a darnos el apoyo como docente, así que es muy importante que la sociedad la estoy viendo, porque la educación es la base, por más que los gobiernos por ahí no la entiendan y le den más importancia a otros aspectos. ¿Y tienen datos de cuál es el nivel de acatamiento para este segundo día de paro en la universidad? Se mantiene más o menos como ayer el 87%, por ahí hay algunas facultades que los profesores no han adherido tanto, pero sí, por lo que nos han dicho los compañeros que han estado allá en la universidad, aparentemente entre el 80, 85%. Por último, ¿se mantiene la medida de fuerza para la próxima semana de paro también de 48 horas? Sí, sí, se mantiene y bueno, ahí ya se han decidido algunas acciones, hacer por ejemplo en la Guardia Nueva de la Universidad, también una concentración de los distintos niveles educativos, de los distintos gremios, así que bueno, vamos a estar participando y difundiendo bien, de manera organizada, para que toda la población se pueda estar sumando.